Wicked, mira, estás en tu casa, lo que se viene, dice que es la plena del carnaval, ¿es verdad? ¿Es verdad? ¿En serio? ¿Tú crees? Vamos a hacer la prueba pues, ven acá, tila. Estoy claro contigo que la cama es magnitud, tú prendes los lifts, tú prendes los blues, acá, morena, pero qué buena estás tú, me encantas tú, ninguna como tú, tiene un flow, y buen poco como el de Fully, Tolly, Blue, y yo fui a una hierba de parte como Kung Fu, esperando que en la noche caiga, y la hierba que va que quema, yo me muevo en esta vaina, puro cruz tiempo de Jerusalén, pa' que tú vuelvas, pa' que tú vuelvas, pa' que tú vuelvas, pa' que tú vuelvas, nena. ¿Cómo dice el coro? Sí, pa' que tú vuelvas, pa' que tú vuelvas, pa' que tú vuelvas, nena. Esperando que la noche caiga, y la hierba que quema, que quema, yo me muevo en esta vaina, puro cruz tiempo de Jerusalén, pa' que tú vuelvas, pa' que tú vuelvas, pa' que tú vuelvas, nena. ¿Cómo dice el voice? Wicked, Ritmo, nena. Esperando que caiga la noche, agarra un par de toques, como está hasta el broche y pegando aquí en mi coche, como dice que bomba. Canela con el culón de la chamba, la huila no llega a fuego, siempre con la hierba yo le llego, un dos, dos, cuatro, fin y prendemos, final feliz, siempre vivo, nos comemos, que química tan cabrona tenemos. Cuando es así, lo que me mata es tu actitud, producto del gato, soy Miguel de Santa Cruz, estoy claro contigo, que la cama es magnitud, tú prendelo listo, tú prendelo blue, rica morena. Bueno, qué buena estás tú, me encantas tú, ninguna como tú, tiene un flow, y huevo como el de Foley, Toley Blue, y yo fumo en una yerba que pasta como Kung Fu. Esperando que la noche caiga, y la yerba quema, que quema, yo me monto en esta vaina, lo que quiero es Alemán. Pa' que tú vuelvas, pa' que tú vuelvas, pa' que tú vuelvas, nena. Pa' que tú vuelvas, pa' que tú vuelvas, pa' que tú vuelvas, pa' que tú vuelvas, nena. Esperando que la noche caiga, y la yerba quema, que quema, yo me monto en esta vaina, lo que quiero es Alemán. Pa' que tú vuelvas, pa' que tú vuelvas, pa' que tú vuelvas, nena. Pa' que tú vuelvas, pa' que tú, pa' que tú vuelvas, nena. Porque ahora me acompaña, la campaña, encazulado, la vista se me empaña, y cuando el nulo prendo el fumo, y si no está en el riesgo, con el rumbo. ¡Wekke! ¡Wekke, Wekke! Espera que no llegue la voz en tu casa. Sigue el carnaval, ahora. Después, métete en el baño, échate agua, que es lo que viene más carnaval. ¡Wekke! Sigue besándolo con TVN. ¡Wekke! ¡Wekke!